Hola a todos, bueno, aquí estamos un día más en FACGA Bueno, hoy estoy un poco contento No sé, me he despertado un poco así contento Digo, vamos a grabar, me siento un poco aventurero Fallo para entrar en la puerta, pero bueno, no pasa nada Estuve cogiendo bastante madera Así que lo que vamos a hacer hoy es directamente Vamos a ir a... ya por fin a otro mundo, ¿no? Bueno, a otra bola Yo creo que ya toca, vamos a hacer una línea solo esta vez Solo con una línea ya creo que basta Y bueno, espero no caerme porque no veas cómo va esto, ¿sabes? El vídeo de ayer más que nada es así una pequeña sorpresa, ¿no? No es pasar a la pelota ni nada, claramente Pero sinceramente espero que os guste a todos No lo habéis visto aún todos Me parece que solo lo habéis visto uno, pero bueno, no pasa nada Y vamos para allá, a ver qué hay en otro cofre Espero que haya cubos, por favor, quiero que haya cubos Quiero que haya cubos, pero ya Porque estoy preocupado porque en teoría, mira, uy que me caigo No vas a ser tonto A ver, esa bola de ahí, ¿vale? En teoría tienes que coger agua, tienes que quitar la lava Tienes que poner el agua para que crezca hierba y tal y tal y tal, ¿vale? Pero yo cómo voy a poner agua Tengo como mucho un hielo Tengo mucho un hielo, vaya, ya me ha salido creo Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué hay por aquí Subimos por la escalera esta A ver qué hay en el cubo, a ver qué hay en el cubo Al cubo, al cubo, al cubo Ahí va Ahí para hacer lo que quería hacer aquí, ¿no? Mira, también hay cactus ¿Cactus? ¿Cactus? ¿Dónde hay arena? Si hay cactus, tiene que haber arena, ¿no? ¿Dónde está la arena? ¿Estará aquí abajo la arena? Habrá algo que abajo ya por fin Madre mía, eso espero Bueno, vamos a coger las cosas Y de momento la llevamos para casa Y esto también Y nada, vamos allá por... Bueno, para ya tengo, así que... Vamos a bajar un poco, va Madre mía Yo necesito arena Y me parece que aquí tampoco va a haber arena ¿Dónde quieres que consiga yo arena? Voy a poner cactus Si aquí no hay Lo ves, ahora parece la más pequeña Mira la casa de comunidad Sí, chiquitísima Bueno, tengo cosas pensadas para la casa Ahora os lo diré Bueno, os lo voy a enseñar Mejor dicho, ¿no? Lo de los patos de afuera ya están hechos No he mirado cómo se hace Lo iba a hacer No he mirado cómo se hace la... La puerta esta Pero bueno, voy a romper una valla Y lo mato Mira, mira, mira Si están aquí fuera Ey, pato Guerra al pato Un momento ya con el sonido Que no escucho Ey, no escucho el sonido ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora escucho el sonido Perfecto Un algo por aquí Un pato por allá Lo de los patos Madre mía No sé Maldigo el día que me dio por hacer patos Porque no veas cómo molestan La verdad es que molestan bastante No hacen nada más que... Que no paran No paran de pipipipipipi Míralo, míralo Es que encima se ponen todo el rato por medio Se escucha todo el rato ahí Pipipipipi, ¿sabes? Ay, mira, qué cansino los patos Vamos a meter estos huevos Vamos a echar a uno No Vale Solo dos Vale, esto está Vale, ahora ya Mira, es que... Pato no... Eh Pato No Pato se fue Pato no está Eh, quieto Que me voy con él Coger un poquito más de madera, ¿no? Hola, hola, mira, mira Esto solo pasa aquí al lado de esto No sé por qué... Al lado del final Como si lo cargara y se quedara ahí cargándolo Pero bueno, ya... Uy, va bien Uy, uy, uy Mira, mira, mira A fuego Bueno, a ver, voy a explicar un poco esto, ¿no? Voy a subir arriba Ahora, como veis Ya he puesto... Ahí también madera No queda mal, ¿no? Ya Va quedando bien Venga, venga He subido el nivel ya también A matar patos Me pensaba que no tenía nivel Yo Eh... No lo había visto, ¿no? Y como lo había matado ni nada A ver, me acabo de despertar Estoy un poco así también Perdón si eso me escucha muy bien o algo Eh... Como veis aquí Quiero hacer mi... Bueno, aquí quiero hacer una torre, ¿vale? Una torre que suba para arriba Y arriba quiero poner la cameta y tal Y aquí quiero poner todos los cofres Y todas las mandangas Y nada, vamos a... A ver si hay ahí... Bueno, no, vamos a dejar las cosas Y luego vamos a desear arena Porque vaya chusta Yo quiero arena Y... No... No me convence, ¿eh? Todo esto Como veis tengo un montón de piedra Que por cierto Me comentasteis que Cómo se hacían los bricks Estos Que tengo yo aquí puesto, ¿vale? Eh... Es muy sencillo Un momento, apago la tele Vale, perfecto Es muy sencillo Tenéis que coger la piedra, ¿no? He guardado ya un carbón Para que lo veáis Eh... Piedra normal, ¿vale? Y que lo bestone Le ponéis el carbón Y se hará stone de esta Y con las stone Sencillamente tenéis que coger Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan Ponerla dos por dos, ¿vale? Y ya dan los stone bricks Que es esto, ¿vale? Y luego me parece que si haces escaleras Con los stone bricks Que ahora se puede hacer ¿Vale? Que las escaleras se hace así Un momento Lo voy a enseñar Pero no lo voy a hacer, ¿eh? Las escaleras se hace así Si haces las escaleras Y las vas rompiendo Te pueden dar Cracket, stone bricks Y todo eso No, bricks no Bueno, sí Creo que stone bricks O algo así te dan Te dan unos diferentes ¿Vale? Como así rotos ¿Vale? Que eso depende Cómo también queda bien También te pueden dar aleatorio Me parece Igual y con muco Musco de ese verde ¿Vale? Vamos a desayar en allí Que yo quiero ya Por favor, las cosas Mira, mira, mira A fuego Aunque vaya mal Voy a fuego Uy, 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 uy Quieto Mira, un zombie por allá ¿Eh? Amigo Endermans por ahí Madre mía Esa bola no me gusta nada Eh, ya lo digo No me gusta nada Me parece que no la voy a salvar Ni siquiera la voy a visitar A ver Aquí me parece que de sand No Me parece a mí que de sand tampoco, eh Nada Aquí no hay sand tampoco Así que no voy a entrar ya mal Estoy haciendo aquí una mujer Aquí flipas ¿Qué os parece si vamos para allí? Mira, un creeper No Voy, no voy Abro otro camino ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La verdad es que esta serie Bueno, está guapo, ¿no? Esto Pero bueno Quiero empezar más series Cuando termine esta, claramente Así que estoy por ir para allí Un creeper en mi casa ¿Qué hace un creeper mirando Por la ventana de mi casa? ¿Qué hace el person? Ahí Vamos a por él Vamos a por él Por cierto ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, no me acuerdo ¿Qué iba a decir yo de mi canal? Y eso Pero bueno, da igual Eh, creeper Amigo Míralo, míralo ¿Qué haces aquí en mi casa? Person No Correr Eh, corre Venga, venga, venga Venga, creeper No, la experiencia Eh, uf No No voy a ir a por ella mejor Pero el creeper ahí Mirando para la ventana Quería entrar Front de Windows Es que lo digo Me acabo de despertar Y estoy un poco así No para ahora ni bien No sé vosotros Pero aquí donde vivo yo Como vende Que también es catalán Aquí donde vivo yo Hace bastante frío ¿Sabes? Ahora mismo No sé Me constigo bastante Por las noches Y eso que duermo Con todo cerrado Bien tapado Y con la pija mica, eh Que duermo bastante bien Bueno, vamos a abrir Un camino para allí Ya me llega Con la madera que tengo Y vamos a ver Que hay allí A ver Camino tiene que seguir Este primero Espera, espera Tiene que seguir esto Así que Perfecto Perfecto Vamos a hacerlo aquí A ver Eso de sand Es que no sé Dónde conseguir sand De esa La arena blanca Esa no sé Aquí no hay Uy, 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 uy Como me falla El shift Mira, se escucha como Ah, bueno Si otra cosa Que iba a comentar Sobre mi canal Es que ayer Envié lo del mensaje Ese No sabía Me pensaba Que tenías que hacer Algo más No solo el mensaje Envié el mensaje Ya puedo enviar Ya puedo subir Vídeos de más minutos ¿Vale? Voy a subir Vídeos de skating De más de 20 minutos Y tal y tal Eh, bueno No, no, no Perdón De momento Hablaré de 20 minutos Claramente Tampoco que ir muy de prisa Con 20 minutos Creo que ya está bien ¿No? Vamos para allí No, 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 no Uy, uy No, 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 no No te caiga No te caiga No te caiga Venga, venga Sube, sube Uf No, no, no Sube, sube, sube Entra Madre mía Vaya Fade que cometo casi Os imagináis Que estoy así Cavando, ¿no? Y Me cae zombie encima Warby y me tira Madre mía No Madre mía Otra vez Pues nada Voy a ir por aquí Acá está la Venga, por favor Déjame subir ya Para arriba Quiero ver el cofre Quiero ver el cofre Amigo Quiero ver el cofre Vale, por fin A ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Subo, subo Subo, subo Lo conseguí Madre mía Que lía No hay un zombie por aquí No hay algo No Bueno Mira, San Por fin Pero si Son 64 ¿Qué quieres Que haga con eso? No me Bueno Más vale que ponga Los cristales Y que Que no me arrepienta Porque vaya tela 64 es Venga, venga, venga Vale La seta La seta La verdad es que aquí No voy a hacer nada La seta la voy a hacer allí Y los huertos Los voy a hacer allí Y esta me parece Que no voy a hacer nada Vamos a coger los arbolitos Lo siento mucho Pero voy a meter un parón ¿Vale? Porque no me fijo En los minutos Ni nada He venido con el café Con leche Y digo Vamos a hacer el episodio Minecraft Ya Así tenderizamos Y eso no Ya Para poder subirlo Y nada Voy a mirar los minutos Que tengo Y eso ¿Vale? Hasta ahora Aquí estoy otra vez Tengo 10 minutitos más Como siempre me anticipo Venga, venga, venga Voy a bajar un poco de volumen Que no veas Me da sin querer Creo A ver ¿Qué quiero decir? ¿Qué voy a decir? Lo de la San Lo de la San Me parece que hay que estar Desde esos planos O algo No me acordaba De que estaba Mirada un zombie ahí ¿Desde cuándo salen monstruos Ahí en mi casa? ¿Desde cuándo? A ver Vamos va A ver, a ver, a ver Ya, perfecto Perfecto Vamos por el zombie O se cae Cáete, cáete, cáete Cáete Zombie Zombie la deriva Zombie la deriva Si, no, si, no 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 Y tampoco se va a bajar Porque me voy a caer yo Así que paso Mira cuántos huevos Mira, mira Mira Esto es producción Esto es producción Lo demás son tonterías Estos huevos le dan una caña Oh Pobre pato Bueno, esos huevos le dan una caña Esos huevos, digo Esos patos le dan una caña Madre mía No van a tirar huevos Buscaos por tres Escucha el ruidillo ese Y este ha quitado solillo Policillo Mira, lo está hasta parado Venga, venga, venga Ese se ha escapado Y por niño malo Se fue A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? De objetivo no me acuerdo Uno era plantar una seta ¿No? La seta la voy a plantar aquí fuera Claramente, ¿no? Se ha dado suyo Pero antes de nada No voy a plantar nada aún Vamos a poner Stony bricks de estos Tengo más Sí, vale Perfecto Vamos a hacer La torre, ¿no? Y vamos a terminar De gameplay Con la casa ya Más o menos avanzada Estoy pensando En ponerme mobs Mobs Bueno, se dice así, ¿no? De volar Y de TNT Bueno, para poder ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Eating to money? O algo así El mob ese Que te deja tener todos los ítems Que no sé cómo No sé cómo se llama ahora Bueno, pues estoy por ponérmelo Vale Y cuando termine esta serie Quiero llenar todo de TNT Y destruirlo Estaría bien, ¿no? Sí, ¿no? Bueno Ya me diréis algo Si no Lo más seguro es que lo haga Pero bueno En la puerta ¿Dónde la voy a hacer? La puerta A ver, aquí, ¿no? Sí En el lado izquierdo Por así decirlo Me gustaría La hago de dos La puerta Y así se queda en medio Venga, así En la base de dos Vamos a hacer grandecita, ¿no? Sin pasarnos por eso Que queda a proporción De la casa Uf Uy, mierda Vamos a ver Aquí supongo que así Ya, ¿no? A ver cómo está Esto de grande Sí A ver cómo está esto de grande Y no hay nada Y no he crecido De momento vamos a hacer una Vamos a hacer una Una escalera así ¿Sabes? Un poco Básica Ya lo cambiaré Luego cuando corte Que emplee y haré un par De cambios Os lo comentaré Antes de Hacerlo claramente Bueno, os lo comentaré Os lo diré esta vez Como siempre cojo Y lo hago a mi bola Tono Pero bueno Venga, venga, venga A ver No hay nada que hacer Muy grande Me parece que aquí voy a hacer Ya lo que sería No, la zona Para subir y estar Así que ya solo faltaría ¿Qué haces? Poniendo una ahí Es que madre mía Ya solo falta poner Lo que es el suelo Y estas cosas Bueno, la voy a poner No O si No Solo lo voy a poner yo Cuando ponga las cajas En el suelo ¿Vale? Y dejaré sin hacer La parte de arriba La haré con vosotros En el siguiente gameplay Vamos para abajo Toma Echaba de menos ese ruido Todo se ha dicho Echaba de menos ese ruido Ah, os voy a hacer la seta A la de los patos ¿Qué os parece? A la de los patos Lo voy a hacer Venga, va Ya tenemos otro objetivo cumplido Me parece que el hueso Que tengo este Me parece que es para la seta Si no Espero que me salga Un esqueleto o algo Me parece que es para la seta No sé Pero bueno Yo lo voy a utilizar No sé si hay que hacer Las dos setas Pero bueno Yo voy a poner esta Aquí al lado del pato De momento Luego cuando termine De todo esto Ya revisaré los objetivos Voy a decir Bueno, voy a decir No en la descripción ¿Vale? Pondré algo Al lado de todos De los que ya tengo hecho Voy a poner algo Para diferenciarnos Y para saber los que tengo ya Y nada Vamos a poner esto aquí A ver Venga, venga, venga Que no quiero que se me estope la seta A ver Aquí Y seta ¡Oh! ¡Hola! ¡No! No, 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 no Yo no quiero romperla Pero qué paso Si esta me ha salido ¿No? ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! ¿Dónde vas el despertador? ¡Casi me caigo! ¡Qué susto me ha dado! ¡Madre mía! ¡Qué me ha asustado! ¡En serio, eh! ¡Qué susto! Pensaba que me mataba Vámonos por aquí A que darte la vuelta Que remedio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! La seta La quemaría la seta ¡Qué susto! Pero bueno Perfecto, perfecto Me gusta, me gusta Paso seta, ¿no? Yo no sabía Que se ayudaran así Las setas, eh Tan grandes Venga, venga Lo que me parece Que era más alta, ¿no? Que tienen que ser más altas ¿No las setas? Pues vamos a llevar Mía rara A ver, a ver, a ver Un objetivo más cumplido Chicos, aquí tenemos la seta Vamos a poner aquí Un arbolico Antes de que Esto Tenía que calcular Más o menos Diez minutillos más Así que Vamos a buscar Algo rapidillo Para hacer Algo para terminar Así que Eh, que lo piso Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Mira, para que crezcan ya Estas cosas Ah, es que no puedo Coger agua No tengo el cubo Para poder coger agua Y hacer Y hacerlo todo Me da chusta Habrá que Improvisar algo, ¿no? Habrá que hacer algo No sé cómo puedo hacerlo La verdad Esto Lo siento mucho, chicos Pero me parece que Esta serie va a llegar a su fin Uff Si me caigo Llega a su fin Porque no tengo los cubos Y como no tengo los cubos Más rollo Pongo un fallo Un fallo del ordenador No sé si ponerme algo Y cogeme un par de cubos Para poder continuarla O No sé No sé qué puedo hacer La verdad A ver, un momento Aquí, aquí Haciendo la movente Por el lado Ahí, aquí Por el lado ¡Oh, madre mía! Escóndete, escóndete Eh, escóndete Bueno, para que veáis Estoy escondido Pero bueno Vaya hostiomada El esqueleto Pues voy a dejar El vídeo Lo voy a dejar aquí Seguramente voy a buscar Otro mapa ya Porque la verdad Sin el cubo no voy a Sin los cubos Poco voy a hacer Póndete Hola Un zombi Bueno, si los cubos Poco voy a hacer Gente Decidme vosotros Eh, quita Quita, quita, quita Vámonos, vámonos 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 para casa Para despedirnos bien Mira que guapo estaba quedando Esto es un fail ¿Vale? Es un fail Sacando piedra ¿Lo veis? Y nada Decidme si sigo o no Esto Porque Si los cubos No puedo hacer nada Yo busqué otro mapa ya Y espero que os estuviera gustando Es mi primera serie ¿No? Mi primer intento Y seguramente El próximo será mejor Venga gente Cuidaros Hasta otra El próximo será mejor